Música Siempre estamos adelante, adelantado el tiempo Tu bebo se quedó, pa' los tiempos de esto Así soy yo, y nunca me voy a dejarle Aquí está el mundo en calle, este es PR Dime a quién tú vas a frontearle Así soy yo, y nunca me voy a dejarle Para el calentón, para decirte la que tú vas a atarme Los tambores, 160 pa' los R Tirando tiros hasta que la espía me encierre Todo el mundo es loco hasta que me tengan de frente Y tengo mi vestido con el de trontera transparente No quieren muertos, están comentando Levanten pa' y aunque no estén allá Dinos que me manden a matar al que me maten O que me saquen al que sale y que lo casen En la cara me voy a tatuar que soy el más real Pa' matar me tienen que preguntarle al oriental Y si me muero en el chorizo va a ser mi funeral Y son 500 mil pa' el chorizo yo no voy a cantar Deja los cuentos esos de gallego Que yo soy lo más cabrón en PR de este ego Tú eres humilde pa' los que están ciegos Y cabrón tú eres mío y yo nunca lo niego Cabrón que carajo tú estás fronteando Si todos los que me tiran terminan mamando Pa' que yo me caiga todos ustedes están rezando Voy subiendo y ellos van bajando Así soy yo Y nunca voy a bajarle Aquí está el mundo a calle Este PR dime quién tú vas a contarle Así soy yo Y nunca voy a bajarle Va a bailar en todo Pa' ese pelá que tú vas a matar y me Cabrón no te la creas Que este PR te la baby maliantean Todos mis gallos son de pelea Saca pecho y te meten palmetazos como rifler Los pechitos en caravana Desde Xime hasta la gran manzana A mis cinco jóvenes me tienen la fama A mí llevan los veinticinco Luego los que más te la ganan Y con los mismos desde kinder Esto es fácil, esto es limbo Ustedes no ven a ni por Tinder La escuelita cabrón, eso no es muy timbre Fumando bye bye en el recreo Las baby se pegan Aquí no molesta el chapeo Las cortas van pa' dentro Cabrón pa' mí nunca el cateo Yo voy pa'l frente Yo nunca la veo Es que todos siguen Soy la estrella de Berlin Ey Las manzanas no le dan Ya me cansé de los Mercedes-Benz Yo no he cambiado Cambio la forma en la que me ven Ey Yeah, 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 yeah Regaló hasta la muerte Díte, cabrón Yeah, 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 yeah Corríe con los dioses Bad Bunny, bad, bad Ey Baby Bad, bad Bonito cabrón, díte, cabrón Anuel Anuel Bad Bunny Regaló hasta la muerte, baby Vamos a la religión, mejor Regaló hasta la muerte, baby La paciencia Ey 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 Gaby Music Gaby Music Cris Jai, oíste, cabrón Cris Jai Yeah, 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 yeah Así soy yo Dímelo, Nino Así soy yo Me la dime dulce como Candy Así soy yo Así soy yo Así soy yo Así soy yo Brrrr 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 Gracias.